Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un vídeo más del canal de DisparaTusIngresos, ¿vale? Yo soy Joel y en el vídeo de hoy os voy a enseñar la nueva herramienta que tenemos disponible para buscar dominios expirados, ¿vale? Esta es una herramienta que solo tendréis disponible los alumnos del curso de DisparaTusIngresos, ¿ok? Así que nada, lo único que tendréis que hacer es acceder en vuestra cuenta de DisparaTusIngresos, darle clic a herramientas, buscar expirados y automáticamente os llevará aquí a la herramienta esta de los dominios expirados, ¿vale? Así que nada, os voy a explicar un poco cómo funciona, ¿vale? Para ello, pues bueno, he cogido aquí la web de antena3.com, ¿vale? Pues aquellos que seáis de España, pues conoceréis que es un canal de televisión y si nos veis desde Latinoamérica y demás, pues que sepáis que es una cadena de televisión, sin más, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer para encontrar los expirados, o sea, dominios que se enlacen desde antena3.com o bien nos descargaríamos el reporte de enlaces rotos o bien el reporte de dominios enlazados, ¿vale? Siempre en la pestañita de enlaces salientes de href, ¿ok? Una vez lo descarguemos, es importante saber que las exportaciones, si fijaros, yo entro aquí en dominios enlazados, lo voy a exportar, lo tenemos que hacer en UTF-8, ¿vale? Aquí en la propia herramienta nos lo dice, que tiene que ser en UTF-8, ¿vale? Así que nada, yo para este ejemplo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser mostraros este reporte que yo ya he sacado de Antena3 para que veáis un poco cómo funciona y ahora scrapearemos también otros dominios, como por ejemplo, lasexta.com, ¿vale? Que lo tengo aquí y os enseñaré. Es que es muy sencillito, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es venirnos a href, ponemos el dominio, nos vamos aquí a enlaces salientes, dominios enlazados. Ya os digo, podéis descargar tanto el Excel que te da de dominios enlazados como el Excel que te da de enlaces rotos, ¿vale? Cualquiera sería válido, ¿vale? Nos venimos aquí enlaces rotos, le damos a exportar, le hacemos una exportación completa. Insisto, UTF-8, iniciamos la exportación, ¿vale? Tenemos aquí ya el fichero que se está procesando, ¿vale? De mientras, bueno, ya lo tenemos, si es que es muy rápido, ¿vale? Lo descargamos, lo guardamos y lo que vamos a hacer es subirlo, mientras yo os presento un poquito la herramienta. Lo tenemos en descargas, documentos href y aquí, la sexta, ¿vale? Pues subimos el fichero, fijaros, se irá subiendo, no tarda mucho, ¿vale? Cargando dominios, ¿vale? Perfecto, yo de mientras, lo que voy a hacer, mientras se cargan todos los dominios, ¿vale? Veis que ya pone loading, eso significa que está cargando. Vamos a analizar aquí los dominios que he sacado del antiguo crawl que he hecho de Antena 3, ¿vale? Fijaros que nos podemos descargar aquí varios datos interesantes a Excel, ¿vale? Fijaros también, aquí sacamos un backlink discovery, que esto viene de la herramienta de Majestic, ¿vale? El barco online, por ejemplo, aquí también nos salen, hay algunos que tienen capturas de archive.org, ¿vale? Y nos dice de cuándo fue la captura, fijaros, esto es del 24 del 9 de 2012, ¿vale? Fijaros, aquí veis este dominio, ya tiene del 17 del 8 de 2013, del 21 del 3 de 2012, ¿vale? Todo esto he sacado de archive.org, ¿vale? La herramienta que muchos conoceréis, ¿vale? Aquí está, archive.org o la Wayback Machine. Y bien, con esto, vamos a ver si la sexta ya ha cargado alguno. Fijaros, ya nos ha cargado aquí un dominio, ¿vale? Esto de momento se está procesando, por lo tanto, es normal que tarde un poquito, ¿vale? Sin embargo, yo lo que recomiendo siempre es bien buscar dominios que tengan un buen TF y CF, ¿vale? Que la división entre el TF, el Trust Flow y el Citation Flow sea lo más próxima a uno, ¿vale? Yo en este caso, pues como es un crowd que aún no ha detectado demasiadas cositas, ¿vale? Vamos a ir aquí a otro, por ejemplo, de Estrella Digital, que ya lo hice previamente. Como veis, hemos estado haciendo pruebas, ¿vale? Y creemos que ya tenemos una versión bastante buena para que le saquéis provecho y encontréis dominios expirados, bien sea para montar proyectos o lo que vosotros queráis, ¿vale? Fijaros, nos lo ordenamos aquí por CF y TF y aquí tenemos ya bastantes dominios, aquí nos indican los referring domains. Como veis, este partiditas.es tiene un CF y un TF de 1, lo cual está muy bien, ¿vale? Pues aquí cocheamigos.com, ¿vale? Fijaros, este tiene dos referring domains, esa es la pena, que tienen poquitos referring domains, ¿vale? Pero la idea es que vosotros vayáis descubriendo dominios, vayáis poniéndolos en la herramienta y bueno, poco a poco iréis encontrando auténticas joyitas, ¿vale? Para este ejemplo, pues fijaros, este partiditas.es voy a analizarlo ahora con href, ¿vale? Y veremos que es un dominio que tiene actualmente 12 dominios de referencia, vamos a ver si la herramienta lo ha cogido bien, partiditas.es Fijaros, aquí la herramienta nos dice que tiene 7 porque, insisto, son los datos de Majestic, ¿vale? ¿Vale? Actualmente pues tiene 12 dominios de referencia, vamos a ver qué dominios son, los ordenamos por DR, ¿vale? Y como vemos tiene un enlace desde Vimeo, tiene otro enlace desde Estrella Digital, tiene otro desde WebWikis, desde Consola y Tablero, más, ¿vale? Así que bueno, esto sería la funcionalidad de expirados.top, ¿vale? Es muy sencillito, como os he dicho, lo único que tendríais que hacer es poner un dominio aquí en el buscador de href, ¿vale? Iros a enlazos salientes, descargaros el reporte o bien de dominios enlazados o de enlaces rotos, ¿vale? Yo os recomiendo que hagáis el de dominios enlazados, aunque pueda tardar un poquito más, es algo que, bueno, que aunque tarde un poquito más te puede encontrar joyitas bastante más chulas que no el típico enlaces rotos que es donde va todo el mundo, ¿vale? Y recordar que esta herramienta lo hace totalmente automático, ¿vale? Y tampoco tarda tanto, como veis aquí, bueno, ya nos ha detectado uno, sigue pendiente, ¿vale? Porque esto sigue un orden, una cola. Y bueno, yo os animo a que probéis la herramienta, seguro que encontraréis dominios expirados muy chulos. Y cualquier duda, pues tenéis el soporte, tenéis el grupo de Telegram, tenéis el grupo de Skype de dispara tus ingresos para hacer dudas, consultas y cualquier cosita, ¿vale? Me despido del vídeo de hoy y lo dicho, suscribiros al canal, darle like si os ha gustado y traeremos nuevos vídeos.